en qué tal amigos y amigas de youtube bienvenidos a otro episodio de jetvideoblogs y hoy vamos a entrar a ad manager bueno vamos a lo que es la interfaz esta es la interfaz es muy simple pero varía según el teléfono en mi caso tengo 2 gigas para aplicaciones en el sistema verdad o sea totalmente puedo instalar 2 gigas de aplicaciones de juego de lo que yo quiera y me lo divide en tres secciones móviles en la sd y no móviles su teléfono tal vez este aparezca simplemente una sección todo depende sepan que este es un galaxy s2 bueno primero que nada les voy a recomendar que si van a instalar esta aplicación vayan a preferencia notificación y en notificación la deshabiliten porque porque si por ejemplo están instalando tres juegos y esos tres juegos se pueden instalar en la sd les aparecerá una notificación tres veces o sea una de cada juego de que esa aplicación puede ser movida la sd y es realmente incómodo a veces entonces cómo funciona y para qué sirve esto bueno yo la uso porque te la pone muy fácil en que aquí están las móviles por ejemplo yo creo por ejemplo mover bit bueno le doy clip y aquí nos aparece mover a la sd pero bueno esto es solamente un ejemplo no lo voy a decir ahí entonces las que están en la sd totalmente organizadas por el tamaño total cuánto pesa realmente aquí dicen mover al dispositivo pero bueno yo la quiero en la sd ya que firefox pesa bastante y aquí lo que no son móviles y realmente no puedes hacer nada con ella no pueden moverlas bueno te voy a decir algo si quieres mover cualquier aplicación tienes que ser usuario root verdad y en la descripción tanto aquí como en el vídeo si estás viendo lo de una pc te lo voy a dejar aquí en el vídeo como una anotación y si estás viéndolo desde un teléfono te lo dejo en la descripción si he hecho un vídeo para mover las aplicaciones a la sd cualquier aplicación por supuesto como dije debe ser usuario root bueno esta aplicación como que no quiere ni siquiera dice eliminar datos bueno este como pueden ver el facebook por ejemplo no es movible aquí vean movible y bueno este esto es para que muevan fácilmente las aplicaciones de su teléfono a la sd y liberen espacio por ejemplo voy a mover más a watsuite rapidito no voy a perder mucho tiempo aquí lo que tarda en moverse a la sd varía de cuánto es el peso de dicha aplicación listo ya está movido y se organiza acá como pueden ver este has liberado espacio antes me parecía creo que era libre 1.41 si no me equivoco o queda igual pero has liberado espacio bueno es una manera fácil de saber qué aplicaciones son móviles y cómo moverlas espero que te haya gustado el vídeo y si fue así dale un buen like a este vídeo compártelo y suscríbete para más vídeos de android y todo lo que se me ocurra este mostrarte o decirte y este cualquier cosa cualquier duda o lo que tú quieras lo puedes dejar en la cajita de comentarios está abajo como dije recordando que si quieres mover cualquier aplicación tienes que ser usuario root y te voy a dejar el vídeo aquí o te lo voy a dejar en la descripción entonces nos vemos en otro vídeo y hasta la próxima